doctor usted sabe que así como hay personas que dedican su vida a dios en un convento hay también médicos que dedican su vida a una especialidad sin mucho ejercicio privado y el doctor carlos félix que estuvo aquí es salubrista epidemiólogo y trabaja solamente para salud pública mira él ha hecho un gran trabajo como todos los trabajos de epidemiólogos y salubristas son sometidos a la necesidad y la necesidad la decisión del ministerio no necesariamente del ministro ellos funcionan a través del ministerio aquí pasó una cosa el domingo pasado que no se ha comentado un señor que venía con depresión que perdió su empleo que se alocó aparentemente sacó de la casa o secuestró no se sabe bien pero sacó la casa y entonces un equipo suave de la policía o del ejército intervino lamentablemente en un caso de dolor de pecho tu llama un cardiólogo si hay uno que tiene una fractura de cadera tu llama un ortopedista pero cuando un hombre se está en depresión severa y comete un acto como agredir tomar un arma secuestrar yo creo que ya nosotros aquí con la cantidad de trabajadores de la salud psicólogos trabajadores sociales psiquiatras cada equipo tiene que tener la asesoría de un psiquiatra para que no se termine matando a una joven promesa militar y abogado porque se descuido y dicen que se quitó el chaleco hay quienes dicen en la capital que él murió bajo fuego amigo que algunos policías pararon y pudieron haberlo matado porque ya lo encontraron en el baño de la casa pero mi crítica es con la cantidad de psicólogos con lo bien que están formados los centros de intervención en crisis el ministerio de salud pública tiene siete u ocho centros de intervención en crisis para casos como ese el sector privado tiene dos un algo en patiño y otro en el centro médico usen oye porque no recorren a un psicólogo psiquiatra para que maneje ese señor que tiene un problema psicológico en vez de estar tirando gases de acrimógeno y entrarle a tiro el señor murió y todavía no nos dicen como ni como ni ni que de que murió lo ultimaron se suicidó no se sabe pero es un lamentable una lamentable evidencia de que aquí falta carácter en el manejo de los problemas que son de tipo emocional la locura la depresión en la esquizofrenia son enfermedades que andan en la calle todos los días y para eso tenemos una gran cantidad de trabajadores de la salud psicólogos psiquiatra y demás que pueden ayudar también cooperar con el equipo de la policía o con el equipo suave para que no ocurra lo que sucedió el doctor carlos félix tiene que ver con epidemiólogía no bueno el epidemiólogo por enfermedad de infectos contagiosos todavía en enfermedades mentales a pesar de la gran cantidad de amigos que nosotros tenemos y aquí entonces sabe que en un momento dado uno recurre todavía no se ha dado el contexto de lo que es una enfermedad mental lo que es un estado de ánimo aquí en tu recurre y todavía hay gente que cuando le hablan de psicólogos se espantan y si el psiquiatra se ofende y hay instituciones que están preparadas nos faltan muchas instituciones para el manejo de enfermedades el provecho le puede sacar un dominicano saludable a una participación de un epidemiólogo no en una crisis durante una un brote ni nada es que no necesariamente estudia las espíritas epidemias cuando ocurre es el tipo que toma los datos hace la formulación de qué plano qué tipo de plan se va a implementar para determinado caso el trabajo es robert carnal de muchos casos de diaria hoy viene hablando de tuberculosis porque obviamente ha habido una recrudecer de tuberculosis en el mundo yo te recuerdo que en el 60 en eeuu no había medicamento para tuberculosis con la gran migración latinoamericana de repente nos encontramos que hb y sida con tuberculosis andaban juntos y no había cómo combatir esa enfermedad y son los epidemiólogos los que nos dicen cómo cuándo dónde y por qué se manejan determinadas enfermedades que aparecen en forma de epidemias en nuestro país carlos de no a qué viniste a qué bueno cómo anda la tuberculosis en nuestro país oficialmente bueno la tuberculosis república dominicana ha bajado del punto de vista de la cantidad de los datos y el registro de los datos todo el mundo sabe que una de las enfermedades que incidía en la en el aumento de la cantidad de las funciones con mayor trascendencia a nivel mundial es la tuberculosis como dice el doctor jana en los eeuu era un una situación que incidía de cada siete personas no moría a nivel de en el siglo 19 pero con la identificación de microorganismo que generó o que genera esta enfermedad que es el doctor robert co identificó en el 1882 cuál era la bacteria que producía la tuberculosis micobacteria tuberculosis y eso solamente eso formuló la estrategia para definición de enfermedad infecto contra el reto eso permitió entonces que conociera las causas que genera esta enfermedad y por tanto tras una estrategia para disminuir todo lo que era la tasa de mortalidad pues dada no sólo morían en eeuu también moría también en europa ese tipo de relaciones entre 7 y 1 por cada paciente que desarrollaba la enfermedad como un elemento de trascendencia a nivel mundial pues entonces organismos como la organización mundial de la salud y organismos de la unión europea que está vinculado al control de las infecciones determinaron que se dedicara un día especial por la trascendencia de la enfermedad para manejar lo que es la prevención el control de enfermedad porque ya se convertía en un problema de salud pública mitigar prevenir y recuperar y recuperar y esto se generó que se determinara todos los años un día para que se hiciera conciencia de la importancia que significa tratar el caso de la tuberculosis en nuestro país julio y yo vimos a gente que dedicó su vida a hacer fluoroscopía y claro en la fluoroscopía se le escapa frecuentemente el diagnóstico de la caverna o el pequeño nódulo o demás después surgió la radiografía fija y también a la radiografía fija con el tiempo fue perdiendo su efectividad la tomografía la resonancia magnética que se añade hoy al estudio de tórax de los pulmones nos ha ayudado mucho a ver claramente lo que pasa dentro de un pulmón con tuberculosis relatamente la tecnología ha contribuido mucho a precisar el diagnóstico de los casos de la tuberculosis porque hay hay dos elementos claves para identificar la tuberculosis en en primer lugar de identificar la tuberculosis son los con los cuadros clínicos cuando usted presenta los casos un paciente que tiene una frecuencia correcta hay una sospecha de caso de tuberculosis cuando usted tiene por ejemplo unos signos de de tos que dura alrededor de 15 días o más de manera continua que exacto puede ser o no con presencia de sangre puede también tener dolor a nivel del tórax nivel del pecho puede ser presidente de ese paciente presentar calofrío tener a nivel nocturno principalmente pues de la pérdida de peso esa persona usted sospecha de eso entonces recurre a en este caso como esté estructurado el sistema de república dominicana a pesar y ahorita podemos hablar de eso de que el programa de control de la tuberculosis tiene una metodología diferente a la estructura del sistema de salud usted recurre un centro de salud y entonces esa unidad de atención de tuberculosis pues entonces recurre a cultivar lo que es la sangre para identificar seis semanas cultivar el vacilo de tuberculosis si ya no ya tiene hoy se hacen estudios de inmunofluorescencia que te lo ponen en evidencia en horas correcto ya hay hay forma más rápida para identificar el caso entonces en ese centro de unidad pues se toma la muestra se toma se hacen pruebas cutáneas pruebas cutáneas se hace también pruebas a nivel sanguíneo para identificar el microorganismo y esas son dos dos de las pruebas fundamentales si eso da positivo que es positivo en pruebas cutáneas positivo es cuando usted aplica la prueba cutánea a nivel de la parte anterior del brazo esa prueba cutánea da entonces una área esta prueba son ppd exactamente da una parte positiva que es cuando se produce una inflamación un endurecimiento o una hinchazón eso tiene una medición a través de una cinta que le da un parámetro para identificar a partir del cual puede ser positivo o sea puede estar la presencia de la bacteria y eso va desde un 5 hasta un 15 mililitros para identificar realmente que quiere decir una prueba positiva que tiene necesariamente la tuberculosis o que ha estado expuesto que ha estado expuesto no que lo tiene que ha estado expuesto eso es una forma y la otra entonces la comprobación vía sanguínea cuando se identifica ya la batería a nivel de sangre cuando eso es positivo se recusa entonces recurre a otro otra prueba que es el cultivo de frotia a nivel de del esputo correcto y eso entonces se cultiva y se reporta entonces a la presencia de la bacteria entonces si eso si esos dos pruebas son positivas pues se confirma entonces la enfermedad de la tuberculosis en el tiempo de nosotros en el gotilla nosotros hacíamos un extendido y buscábamos bacterias que eran alcohol y ácidos resistentes se hacía casi inmediatamente correcto entonces si esos elementos serán positivos no tiene que recurrirse a la tecnología o sea a la a la tomografía o a la radiografía se complementa con la radiografía para comprobar si el nivel de infección de la tuberculosis para ver la la posible cavidad de que pueda haber a nivel pulmonar a la vacuna bien cómo está la vacunación para prevenir ahora que va a hablar de la vacuna le quiero pedir un favor el doctor trata en estos días no nos envían una un email de eso que recuerda el pasado de nuestra juventud y una de las cosas que se te acuerdas de entonces empiezan a mencionar cosas y una de las cosas que ponen es la cicatriz que dejaba la vacuna de la viruela ok ok justamente quisiéramos que usted haga una diferenciación ya lo hizo pero acuérdese que lo peor que tenemos la televisión es hablar con gente que sabe mucho porque todos nosotros no entienden y yo quisiera que usted diferencia lo que es una prueba de tuberculina y lo que es una vacuna antituberculosa y la duración el efecto y la lectura sobre todo bien ya explicamos lo que es la prueba de la tuberculina la vacuna entonces es otra la prueba te dice que tú ha estado expuesto no necesariamente que tú tienes la enfermedad correcto y que tiene el cuerpo que te que tú manda una señal que el otro sabe que tú ha estado expuesto anticuerpo entonces cuando tú ha estado el cuerpo se defiende y produce anticuerpo y esa prueba de la tuberculina lo que hace es que te dice este cuerpo fue agredido por en un momento pero los rechazó no no necesariamente no se enfermó no 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 se enfermó no 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 se enfermó y no enferma no produce la enfermedad aclarar que los anticuerpos no son siempre anticuerpos de defensa hay anticuerpos que lo que son es marcadores es como una vitrina se dice por aquí pasó rapaz santo pero no te dice que está ahí adentro tú sabes por aquí pasó rapaz santo y ese no es el trabajo de los glóbulos blancos no es algo blanco especializado en los linfocitos t son los que producen ese anticuerpo local que marca la entrada de esa y la prueba la positividad de una prueba de tuberculina es un fenómeno inmunológico claro 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 que es un fenómeno tipo 4 en una respuesta tipo 4 no defiga doctor el problema es que el doctor me ha permitido seguir médico y también hizo su tesis pero no sirvió para nada hoy pues porque porque me dijeron cuando la hice me dice pero esos son los resultados que dan en el mundo entero porque no se sabía de inmunología en esa época te juro que en tu tesis no incluye el linfocito no lo enteré yo contigo y todavía no estoy claro bien entonces en el caso de la vacuna tiene otro componente incluso la zona es obligatoria ahí vamos a hablar porque hay países que no son obligatorios aquí y aquí no aquí es obligatoria porque nosotros tenemos un país que quiere hacer hay que ponerle a quien se vacuna se vacuna a los niños a todo el mundo no no a todos los niños que nacen se vacuna pero no hay que estar enfermo ni tampoco ni el resultado de la tuberculina que te dicen si hay vacuna si debe ser vacuna o no 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 eso no tiene nada que ver con eso y tú es para qué la tuberculina la tuberculina es una prueba para identificar la presa la enfermedad o no de la tuberculosis es una de las pruebas que te da negativo si el hombre está muy enfermo ha perdido mucho peso su proteína está más bajista se da negativo cuando se recupera tú le haces la prueba entonces se torna positiva la tuberculina es una prueba y como prueba hay que hacerla porque es un método para identificar la presencia de la bacteria y para saber si usted tiene o la bacteria o estado en contacto o tiene posibilidad de transmitir la enfermedad se vacuna a todos niños también se vacuna todo a partir del segundo mes hay que vacunar a todos cuántas vacunas se le ponen en la vida se le pone una una sola y se le pone no se le pone un anual ni nada de la vacuna en qué consiste en que conciente no no yo sé que se inyecta pero que le produce a la gente que no te da tuberculosis se llama bcg porque tiene vacilo de la tuberculosis que han sido tratados y modificados pero producen las reacciones de dónde se obtiene esa vacuna de dónde el verdad bcg de dónde se obtiene del mismo micro de la misma bacteria la bacteria se cultiva se modifica pero se busca de un enfermo claro sí lógico se procede ya está bien sí entonces hay países que no vacunan a todos los niños por un problema de desarrollo de y de 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 contacto de poca de pocos casos que se reportan y no lo vacuna sólo vacuna una persona que están expuesta a riesgo de posibilidad de desarrollar la enfermedad por ejemplo trabajadores de la salud hay que vacunarlo porque están expuestos a riesgo y contacto con la bacterias médicos enfermeros los los trabajadores de la cárcel también que vincula hay que trabajarlo por un problema de hacinamiento y de posibilidades de función más rápido que en otros lugares ese tipo de sector debe de ser vacunado por un problema de de evitar riego y evitar aumento de casos en los últimos 20 años la vacuna de bcg se está utilizando para tratar el cáncer de la vejiga cáncer de la vejiga y algunos melanomas reaccionan favorablemente con la bcg o sea despierta un sector inmunológico dormido a base de unos linfocitos especializados que pueden disminuir atenuar y hasta eliminar el momento dado no sé si saque la política está muy ligado a la inmunología porque los gobiernos a veces niegan cosas que son ciertas y otras veces ocultan cosas porque una vez se declaró con bombas de platillo la erradicación de la tuberculosis en república dominicana no bueno ya eso es política porque eso ni siquiera pero no es verdad que fue no 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 ni siquiera en los estados unidos de los países que se radicó viruela mira pasó tanto que cuando el doctor estudiaba en eeuu aparecieron personas famosas específicamente dos o tres jugadores de béisbol que se le de que son tanto el culo si uno dijo por la gente que gana tanto no están también alimentados al contrario y lleva salud pública regalaba leche para los físicos pero cuando había un funcionario ladrón le decía ese se beber la leche del tisis que sí está por el contrario aquí la la incidencia república dominicana la tuberculosis y para el 2012 estaba en 65 por cada 100 mil habitantes ahora está en 45 por cada 100 mil habitantes lo que significa que aquí se producen todos los años alrededor de 4.900 pico de casos de tuberculosis de los dos tipos se producen o sea aquí no es terminal la tuberculosis que consiste la enfermedad en que consiste la enfermedad en producir e infectación a nivel de pulmonar es básicamente hay por ahí hay tuberculosis intestinal no no hay tuberculosis a nivel cerebral y el mismo virus la diferencia es que no produce contaminación claro porque la tv pulmonar la contaminación de vía aérea y la lesión patológica en el pulmón que dice ahí se ve una caverna correcto hoyo caverna hoyo produce cuando la persona escupe sangre que es aquella lesiones destrucción del periodo y esa sangre sale del bronquio verdad si salga del esófago pequeñas arterias que van a esa caverna se dilatan y forman pequeños aneurismas que se llaman de las buses y esos son los que se rompen y producen cuando todo se se bota se bota se bota entonces la bacteria se expande y puede ser masiva esa es el muero de eso claro sí hay hay un cuadro no se afecta más al hombre blanco rubio con ojos verdes que al negro sin embargo el evento terminal es totalmente diferente de los dos casos ya produce más muerte en el negro con el blanco socioeconómica étnica entonces el estado económico del paciente incide claro que sí aquí ahora tú tienes que ir y te dan la pastilla para que te la tomes que patilla los medicamentos los antibióticos hay varias y la rifampicina esa es la eritromicina no ya no como estricto mi cine para tener estricto pero produce sordera entonces se abandonó hay hay enfermedades que se curaban con determinada medicina y que se dejaron por ejemplo el cloranfenicol en el tifo y la estricto idea diferente que tipo bueno la tifo idea cuál la diferencia entre tifus y tipo idea uno producido por una verte la tifosa y la otra es por una garrapata el tipo y donde efe en el intestino lado no un sistémico sistémico y otro día hablamos de tifo doctor bien entonces y no hay tifo no hay por lo menos no ha sido reportado hay tifo idea esa 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 es la cantidad de casos de tan hoy se dice en 22 estados de eeuu que la lechuga romina lechuga repollada la romana tiene hecho dicho coli en el 23 estados está prohibido no porque abonan con compro con no no ya no ya no abonan con materia fecal además son vienen de méxico donde puede ser que contaminen el abono y entonces por eso a ese nivel están los casos que se respetan todos los años república dominicana de la tuberculosis entonces en el hemograma tuve anemia tuberito segmentación alta claro a veces hay tuberculosis renal el tipo elimina mucho hay cerebral también mucho que tienen datos de personas positivas en tuberculina y personas que ya están infectadas que por ciento de la población que por ciento de la población tiene tuberculosis yo lo dije el 9 9 de cada cuando hay una no no hay una incidencia de 45 por cada 100 mil habitantes por cada 100 mil habitantes eso significa porque nosotros estadísticamente aquí dice que somos diez pico de millones son alrededor de cuatro mil quinientos cuatro mil novecientos casos todos los años que son de enfermedades de curable doctor que eso es curable la tuberculosa doctor en qué etapa de la tuberculosis usted sabe que hay una canción que se dedica el autor muy famosa y muy bonita por cierto que él se separa de su pareja para no contaminarla y eso se usaba antes hoy hay que hacerse para cantar no sé cantar pero te voy a decir cómo se llama ahora ya desde que usted empieza el tratamiento ya a la tercera semana ya ya usted no es efectivo no hay problema con eso o sea una vez que empezó el tratamiento 20 días tú puedes tener ya eso no hay problema si tiene acceso al medicamento ya no hay problema con acceso a una cosa y tomárselo a otro bueno ahí hay un problema hoy es que la gran problemática de la tuberculosis la tuberculosis la seguridad social el carne es una cosa los servicios son otros corre atiende me quiero decirte algo que quizás no es no no la voy a cantar maestro porque no tuve este privilegio que tiene el doctor que canta muy bonito que quizás pero debemos separarnos no me pregunte más que no te puedo decir que todo el tubérculo de la vocación de interés viana mira yo te voy a hacer una cosa tú trataste eso la canción esa es un cuerpo es un esposo a una esposa pero también los ojos verdes fue un hombre a otro y aquellos ojos verdes fue un hombre a otro hombre el problema que tocaba en una una buena esa nocturna vio a un joven ha puesto y le sacó eso pero pero voy a seguir hablando con el hombre que se encaja los mira el estado de salud por ejemplo de debilidad de falta de vamos a decir alguien con problemas de anemia y lo hace más vulnerable a la tuberculosis claro que sí hay muchas doctor perdóneme pero trae que estos son programas que uno no puede cargarlo de vacilo de costa en temprano es una cosa no solamente atiende me y no solamente usted sabe que el reloj no marque las horas fue un esposo en la hora que la mujer se le estaba muriendo así que hay muchas canciones que no son tan románticas que no pertenece a los bien alfuelo cita rosa un cartón uruguay que escribió milonga doctor que población está vacunada aquí en el país bueno la aquí hay alrededor de un 80 por ciento de los casos que se identifican porque en el roberri tú tienes vacuna de veces no el problema que roberri es una unidad principalmente de captación y de tratamiento clínico no de seguimiento y aplicación de tratamiento porque caribla tiene ahí todo está claro claro porque se van allí en el roberri lo que hacen es como un hospital de referencia nacional cuando hay casos probables de tuérculo se lo envían hacia allá allá identifican si es o no y se está ingresado por la relación con el vih o entonces se trata clínicamente y se refiere a los programas de los centros donde se manejan ya de manera directa local julio una niña de tres meses de la clase económica y socialmente más alta de este país tiene una niñera una nana que tose y tose la niña contrajo tuberculosis meningia con daño cerebral permanente hoy tiene 35 años la niña la niña ya es una mujer de 35 años la contaminó la nana cuando hicieron la radiografía a esa muchacha por eso a tus sirvientas tus nana hay que hacerle pruebas de hiv por el bebés de él una radiografía de todas las mínimos para estar seguro que no tienes nosotros preparan un trabajo sobre hiv no en esta vacuna todavía no todavía no pero oye han avanzado mucho por el 40 millones de gente con hiv todavía viviendo en eso con el gran negocio para las compañías farmacéuticas y produciendo todos los días medicamentos para mantenerlos a una mamá que acaba de tener un bebé que siempre se preocupa sobre todo la primeriza cuando debe de ir al pediatra a vacunar contra la tuberculosis ese bebé tan pronto nace una vez de una vez de una vez que de una vez inmediatamente nace a los dos meses tiene que ser ya tiene que estar antes de los dos vacunas que son que tienen una un factor tiempo importante la madre que tiene hepatitis b y pare por abajo para por abajo a ese niño hay que vacunar el mismo día con la mitad de la dosis en una semana otra mitad de la dosis porque frecuentemente muere de cáncer de hígado o sea ahí por eso tiene que hacer con cesárea el parto de la paciente porque no está dentro de una vacuna cuádruple y la tuberculosis aparte porque el tiempo es diferente la tuberculosis inmediatamente mientras más rápido mejor las cuadras se dan en dos meses tercer mes en cuarto mes bien doctor el todos los hospitales del estado tienen disponible la cuna o hay que esperar las campañas no no hay programas hay programas a nivel nacional que que detecta los casos y busca los casos los hospitales no tienen más que programa lo que son un centro de captación de los casos y los refieren donde están operando los programas que es lo que le da seguimiento porque el gran problema de tuberculosis una vez identificada el seguimiento para el tratamiento porque tiene un tratamiento a largo plazo de unos seis meses nueve meses entonces en la república dominicana por un problema de educación la cantidad de pastillas que hay que suministrarle eso tiene mucha mucha resistencia tiene una tendencia altísima hacia abandonar el tratamiento y eso es el problema más grave para la cura de la tuberculosis dominicana desde que se le quita la tos y la fiebre deja el antibiótico y ahí ahí está el gran problema en la tuberculosis y el tratamiento es casi un año por lo hay el gran problema o sea la los hospitales son bueno un hospital como robert rique de carácter referencia nacional no trata la tuberculosis como programa lo que hace nada más que los carta y los refiere a los programas solamente el contacto directo que que contamina sí sí de manera directa contamina una transfusión te pasa la tuberculosis claro que sí una transfusión sanguínea y si la tiene sí porque la tuberculosis es un tuberculosis activo transmite la tuberculosis por una transfusión que se haga y no lo sepa en primer lugar el vía aérea que es la parte principal de saliva si la todos la la tos la saliva las contacto el beso todo el reto porque las manos no verdad no 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 porque la tuberculosis se tramite la tuberculosis pulmonar y vía aérea si vía aérea usted no se va a contaminar con la mano ni poniéndole ni abraza ni abrazando ni poniéndole la mano a ropa o o al cuerpo porque no es por ahí que se transmite la tuberculosis la batería está a nivel aérea y no es en la mano entonces usted si tiene la batería en la mano y usted se pone la mano en el cuerpo no se va a transmitir la enfermedad hay tuberculosis intestinal hay tuberculosis ganglional hay tuberculosis en los riñones hay tu amigo mal de pot te acuerdas de pot amiguito tuyo mal de potes por tuberculosis o sea la columna vertebral la fusionaban las artes las destruían andrés y car es el rey de lo que pasa que esa tuberculosis no son infectivas no infectan no no tiene la capacidad de afectar como la tele pulmonar pero existe tuberculosis en muchas partes pero ya hay tuberculosis de transmisión sexual doctor como hay dengue de transmisión sexual no es un caso que se ha discutido que hay científicamente no está comprobado pero se ha reportado que finalmente doctor que una persona está espectorando no sabe si está vacunado se hace cultivo es el diagnóstico ese es uno ese es uno de los puntos y es una de la prueba pero la para usted recurrir a un centro de atención por sospecha de tuberculosis tiene que tener características específicas no es por todo que usted va a ir no por toda la toque va a ir a un centro tiene una característica si pasa de 15 días tosiendo si usted tiene una pérdida de del apetito del peso si usted de noche suda suda mucho debe de irse en esa tos pero si ya tiene todas esas cosas la enfermedad está muy avanzada no porque usted puede tener la enfermedad pero eso no significa que usted esté produciendo la enfermedad o sea capaz de transmitir la enfermedad porque hay dos tipos de tuberculosis la infección tuberculosa latente y la enfermedad de la tuberculosis entonces el que tiene la enfermedad a la infección de tuberculosis latente no necesariamente transmite la tuberculosis el que si la tramite cuando ya usted tiene la enfermedad de la tuberculosis porque hay enfermedades y hay enfermos doctor doctor vamos a darle las gracias otra vez y manténganos siempre al día con todas esas cosas carlos feliz epidemiólogo y salubrista lo otro que hay que recalcar doctor las enfermedades y las epidemias no son la culpa del ministro como era antes que salían a buscar ministros porque había cuatro casos de meningocococos el ministro no tiene nada que ver con eso solamente tomar la decisión para reparar ese daño es